¿Por qué razón me dirán a mí que soy? Un grandísimo tonto, estoy cansado de caminar y hacer Lo que ahora comienza, por qué razón me dirán a mí que soy Un grandísimo tonto, estoy cansado de caminar y hacer Lo que ahora comienza, de cantar y bailar De llorar y reír, de volarme en la fiesta, tumbarte una jeva y reír De cantar y bailar, de llorar y reír De volarme en la fiesta, tumbarte una jeva y cantarlo hago así Conmigo no te metas Porque a mí se me respeta Conmigo no te metas Porque a mí se me respeta Tú conmigo no te metas Porque a mí se me respeta Bueno, vamos a empezar ahora unos jueguitos aquí Donde necesito la cooperación de la banda y de todos ustedes La cosa dice así Arriba las manos Arriba las manos Abajo las manos Abajo las manos Péguense un poquito Un poquito más Péguense un poquito Un poquito más Decen un besito Decen un besito Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita Oye, hagan un silencio Hagan un silencio Hagan un silencio Hagan un silencio Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Dime, ¿seguimos? Sí ¿Paramos? No ¿Seguimos? Sí ¿Paramos? No ¿Están de acuerdo? Sí, señor 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 Bueno, ahora todos ustedes van a cantar junto con nosotros El corrito de Conmigo no te metas Porque a mí se me respeta Y Conmigo No te metas Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Oye, y viene Porque a mí se me respeta Conmigo No te metas Porque a mí se me despeta Conmigo no te metas Se fue Porque a mí se me despeta